Gracias, Frederic. Estamos en esta zona donde ocurrió este trágico accidente en la zona de los lotes. Le indicaba, a mis espaldas está esta calle, que es la calle desde donde salió, según hemos podido percatar con las imágenes de las cámaras de seguridad. Una velocidad alta, vamos a decirlo así, y al parecer una falla mecánica habría también incidido para que ocurra este trágico accidente. Y no pueda frenar y colisiona y logra impactar con una de las paredes de este canal de drenaje que vemos en imágenes está visiblemente dañada. Fue en este lugar donde el micro permaneció por varias horas, mientras los vecinos evacuaban y ayudaban también equipos de las ambulancias, ayudaban a evacuar a los heridos. El micro posteriormente fue trasladado hasta tránsito para realizar las investigaciones pertinentes. En este lugar es donde ocurrió este trágico accidente que, según lo que entendemos, ya cobró una vida de esta persona de la tercera edad. El conductor también está siendo valorado, al igual que los otros heridos, quienes se encuentran en las clínicas. Pero este ha sido el lugar. Aún se investigan las causas que habrían ocasionado este accidente, Frederic. Como podemos observar, también hay algunas cámaras que han ayudado para poder identificar y, bueno, ayudarán también en torno a esta investigación. Pero en estas condiciones es cómo ha quedado la capa asfáltica de este canal de drenaje visiblemente dañada. Y los vecinos ayudaron también, según lo que nos comentaban, a evacuar a los heridos, en su mayoría también niños, en este trágico accidente, Frederic.